¿Por qué Dios permite la existencia del mal? Si un hombre no puede elegir entre el bien y el mal, es libre. Este es un pueblo tranquilo. Aquí nunca pasa nada. ¿Sabe quién soy? Usted es el capitán de los ejércitos del Señor. Está aquí para luchar contra las huestes del demonio. ¿Qué es esto? Cuando Judas traicionó a Cristo, los romanos le dieron 30 monedas. Y ahora alguien las está buscando. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. La han encontrado. No podemos permitir que caiga en sus manos. Unos se salvarán y otros no. Lo contrario de la fe no es la duda, es el miedo. Y no hay que tenerle miedo al miedo.